Liturgia de las Horas Miércoles, sexto día de la infra, octava de Navidad, 30 de diciembre, hora nona. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Oh Dios, tenás vigor de toda cosa, que inmóvil en ti mismo permaneces, y que el orden del tiempo determinas por medio de la luz que nace y muere. Dignate concedernos en la tarde luz con que nuestra vida nunca cese, y haz que el bien infinito de la gloria siga a la gracia de una santa muerte. Glorificado seas, Jesucristo, nacido del más puro y santo vientre, y que sean también glorificados el Padre y el Espíritu por siempre. Amén. Salmodia. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Salmo 125 Cuando el Señor cambió, la suerte de Sion nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Salmo 126 Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en manos de un guerrero. Los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 127 Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como una vie fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Leemos del libro de Tobit. Todas las naciones de la tierra se convertirán y temerán a Dios sinceramente. Arrojarán los ídolos y bendecirán como es justo al Dios de los siglos. Todos los israelitas que se salven aquellos días, acordándose sinceramente de Dios, se reunirán e irán a Jerusalén. Los que aman sinceramente al Señor se alegrarán. La misericordia y la fidelidad se encuentran. Aleluya. La justicia y la paz se besan. Aleluya. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el nacimiento de tu Hijo en nuestra carne mortal nos libre de la antigua servidumbre del pecado que pesa aún sobre nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén. Amén. Amén.